Cambiamos de tema en Maracaibo, Venezuela se registraron el fin de semana tiroteos en dos locales comerciales dejando un saldo de un fallecido y al menos ocho heridos. En las imágenes que van a ver ahí se ve el momento cuando un hombre armado irrumpe en uno de los locales y dispara contra los presentes. La Fiscalía ya abrió una investigación, nuestro periodista Oliver Fernández tiene la información. Buenas tardes, Oliver. Hola, buenas tardes. La extorsión es uno de los delitos que ha repuntado según los expertos en materia de seguridad ciudadana y el Estado Zulia es una de las regiones donde más se cometen. Es por eso que también han dicho que si el régimen de Nicolás Maduro no toma medidas, tiroteos como este se pueden repetir en los próximos días. La extorsión es el delito de mayor crecimiento en Venezuela en los últimos años y en el Estado Zulia hay una situación bastante grave con este delito. Hay varias bandas criminales que se dedican a extorsionar a comerciantes, a productores agropecuarios y si no cancelan la vacuna o la extorsión, entonces proceden a efectuar disparos a las viviendas de estas personas, de estos comerciantes, a lanzar granadas o disparos a los comercios y cosas tan graves como la que ocurrió este fin de semana donde un individuo entra a un automercado y dispara mansalva a tratar de matar a cualquiera que esté allí, sea empleado, sea cliente. Hay varias bandas en el Zulia que se dedican a esto, ya son conocidas, entre otras está la banda del Adriancito, la banda del Gigi, la banda de Jacob Masacre, que por cierto también tiene presencia en Colombia, la banda del Patrón y hay otras más que se dedican a este tipo de delitos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, los homicidios han disminuido considerablemente en Venezuela y esto tiene que ver con la diáspora, más de 7.100.000 venezolanos que han tenido que huir del país. En los últimos años ha bajado el índice de homicidios en Venezuela, de una forma sustancial. Allí influyen varios factores. Bueno, nosotros llegamos a tener tasas de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, 2017, 2016 y en el año 2022, según el Observatorio Venezolano de Violencia, esa tasa está ya en 40,4. Es decir, una reducción de más de la mitad en unos 5 o 6 años del índice de homicidios. Ahora hay otros delitos que han repuntado en el país, a diferencia de los homicidios, y uno de estos delitos es la extorsión. Importante destacar que estos dos tiroteos que se registraron en el estado Zulia el pasado fin de semana se dan en medio de las fiestas de carnaval, donde 139.000 funcionarios están supuestamente custodiando el país. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24.